¡Hola gente! Aquí en IWare y hoy estamos en Aragami, ha salido hace nada y quería traerlo ya que tiene un poco de juegos que me han encantado como puede ser Darkness, Dishonored o incluso Tenchu. También lo vi hace unos años cuando pusieron un teaser de un vídeo que estaba guapísimo y además es de sigilo, yo soy malísimo de sigilo, así que no podemos poder ríe un poco además de ver el juego, que estaba ya expectante por verlo. Así que bueno, capítulo 1. Aragami. No sé cómo va, no sé cómo van las dificultades, yo soy malísimo de sigilo, a ver, no puedes crear sombras en superficies con iluminación intensa. Vale. No importa programas escondidos para desbloquear nuevas habilidades y aprender más sobre el mundo. En Tenchu tenías que hacer unas ejecuciones especiales a lo que hiciera para conseguir más habilidades. A ver, dámelo. ¿Quién me llama? Ven a mí. Sigue mi voz. ¿No? Hostia, guapo. ¿Qué guapo? A ver, vamos a tener un moverno, ¿no? A ver. ¡Uh! Yamiko. Ha funcionado, el ritual ha funcionado, un aragami de verdad, lo he conseguido. Me llamo Yamiko, soy yo quien te he invocado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sientes? Sí que es cierto, los aragami nacen con la mente en blanco. Ah, aragami. Perdona. ¿Vengativo? Perdona, voy demasiado rápido. Erro fue un aragami, un espíritu vengativo convocado mediante un antiguo ritual. No estaba segura de si funcionaría. ¿Vengativo? Sí, un clan llamado Kaiho. Ellos, ellos mataron a mi gente, nos arrebataron nuestra tierra, perdimos la guerra y lo arrasaron todo. Kaiho. Soy una, soy uno de los pocos que sobrevivieron al ataque. Me encerraron lejos de aquí, en el templo de la ciudad. Esto que ves es solo una proyección de mí. No sé por cuánto tiempo me mantendrán encerrada, o si me dejarán vivir. Esa es mi única esperanza, aragami. De acuerdo. ¿Qué se supone que debo hacer? No, eso sería muy exacto para decir, ¿eh? Para empezar, no llegarás muy lejos sin un arma. Sígueme. De verdad, yo ya lo que es arte, es decir, como está hecho el personaje, me está flipando. Es decir, es negro y rojo. Mis dos colores favoritos. Ya es como, oh, todo partiene igual. Por ahora, lo que mejor se quiera ha sido agacharnos de más. Salto sombrío. Apunta a cualquier otra sombra del entorno y pulsa RB. Para teleportarte a ella. Las runas de tu cuerpo muestran tu esencia actual. Si no te queda suficiente, no podrás realizar el salto sombrío. No, no podrás realizar el salto sombrío. Se supone que me molesta un poco. ¿Puedo usar esencia de sombras? No sabía que los aramis pudieran hacer eso. No me sé. No me da nada. En este caso, ten cuidado con la luz. Dileanar a tu energía. Intenta permanecer en las sombras. Se supone que allí podemos. A ver, un momento. Es jodido, pero bueno. En la luz no podemos ya, porque nos drena. Esencia de sombras. Necesitas esencia de sombras para usar tus habilidades. Las fuentes de luz intensas las descargarán. También permanecer en la sombra la recargará. Dios, qué guapo. LOL, de verdad. Es que esos efectos como que las runas van volviendo a crecer o a coger poder me encanta. Pues... Ahí. Vale. Correr. Bien. Genial. ¿Y qué tal ahí? Dios. Me está encantando. Fuera bromas, eh. Oh. Oh, una katana. Guay. Me encantan las katanas. ¿No? Again by. Inline the works. Dios. Si todo lo que sea estética así oscura de sombras, así samurai, si todo lo que sea oriental, me encanta. Es decir, uno de mis sueños es ir a Japón. Sí, como todos los putos sotakus. Pero yo os quiero ir a Shibuya. A ver, a Kihabara. A Tokio. Shibuya. Y eso no es una katana. Las katanas son más largas. Si no me da como se llama, os la intentaré poner por abajo porque no es una katana. ¿Canto? No. No me acuerdo. Bueno, no sé cómo se pega. No sé cómo se hace nada. Pero bueno. Está guay. Es que esta voy a ir a teletransportarse y pam, fum. Bien, eso servirá. Vale. Podemos teletransportarnos a paredes y demás. Ok. A ver. Cuidado. Es uno de ellos. No te muevas. Kaiho. Ejército de la luz. Bueno, ejército de luz. El ala ya oye. Es verdad. Y lleva aquí un tatuaje que es de color dorado que suele ser representativo de luz. Que guay. Más tiendas. Ah, se nota dos kilos. Predicción enemiga. La cantidad de luz cerca de ti afectará a cómo traer a los enemigos. Permanece en las sombras y agáchate para ser menos visible. Las fuentes de luz intensas pueden desvelar tu posición muy rápidamente. A ver. No hay nada. No hay nada. Y te lo he muerto. Venga. ¿Qué? Ah. ¿Cómo? ¿Esto...? Ha sido raro eso. Pero nada, fallo mío, entonces. Otra vez esto, ¿no? Que tenemos que matarlo. Pero nada, fallo mío. Creía que no debería estando así, pero me vio. Igual, más 100. Y ahora hay que jugar mucho con las sombras, por lo que veo. Es decir... ¡Lol! ¿Y también puedes lanzar? Vale, pues entonces lo que tengo que hacer es transportarme en plan... ¡Hostia, vamos a intentarlo! Ah, no puedo porque hay mucha luz, ¿no? No puedo. Venga. Esto es lo guapo, como de vacilas, ¿eh? Y ahora hay que tener cuidado. Este peor es el lado de Caio, pueden usar la luz, no aguantarías en batalla contra ellos. Ya me lo doy cuenta. Son dos. Uno está ahí porque, vamos, se está alumbrando por ahí un poco, eso es unir que está cerca, ¿no? ¡Oh! el otro está ahí, vamos a esperar a que se de un poquillo la vuelta ah, mierda, no lo podía hacer, creía que solo estaban esos dos, que cabrones, otra otra vez contra, joder, que encima por ahí no hay ninguna sombra, o si espera, oh vale, que ejecución más chula, adiós, vale, bueno, a ver, nos tenemos que esconder aquí bueno, también es un poco jodiendo hacerlo así, pero bueno no, mierda ah, dios, que malo soy, los juegos de sigilo, soy horrible oh, que guay ok, aquí es más el, bien, y ahora hay uno ahí vale la sombra uff ve, quién es el que viene joder bien bien oh, bien, por fin vale, tenemos que subir hasta aquí, y aquí no hay nada bien, punto de control bien, punto de control oh, oh, que guapo Dios, está, eso está muy chulo aquí no hay nada vale, la sombra que es el que puede apostar bien o no hay nada que no hay nada que que hagas que no hay nada un vez de bajar todas las escaleras conozco que esta ciudad porque he perdido tengo que guardar esta maldita quiere ser muy rápido no 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 ahí. Se me fue el puntero más para delante, dios, que cojones, no quería cagarla para nada, tío, Juan. Bien, ya hay nadie más. Yo no me la juego. Vale, ya ha pasado, Juan. A ver si recupero suficiente de energía. Ah, vale. Si me están buscando... Me... Ah, mira, he conseguido un modelo serio. Ningún enemigo... Ah, también se puede hacer sin eliminar, pero está... Y jamás detectado. Casi consigo el primero. Cero de cero... 14 minutos... Sí, más los 5.000 intentos. Pues... Lo voy a dejar aquí. Yo, por lo menos, por lo que he visto, está muy bien. Se ve entretenido. Hay que ser sigiloso. Es decir, que eso para mí ya es un reto. Así que muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado. Dejadme vuestras opiniones. Y si, hasta ahora.